¿Sabías que estamos encerrados en un círculo de YouTube, Facebook y otras redes sociales? Estamos encerrados en el círculo del algoritmo. Este se encarga de cerrar nuestra mente y pasar horas y horas viendo contenido de alguna red social. Cada acción que haces en una red social se registra. Esto con el objetivo de conocerte cada día más y así mostrarte lo que tú quieres ver en un futuro muy cercano. Facebook te conoce más que tu madre. Sabe qué es lo que tú quieres ver y te lo muestra. Así funciona el algoritmo. Gracias.